¡Suscríbete! En esta época de muda Como ya dije en el vídeo anterior Hemos apagado todas las luces Y el aviario se encuentra en una penumbra Solamente obtiene luz cuando la luz que entra de arriba de las mallorquinas Como podemos ver La parte de las mallorquinas, ¿ves? Esta parte Y abajo del pago Que tiene otra parte de mallorquina Esto vale para ventilación Y además, pues Permite que entre La luz suficiente Para que los pájaros coman Beban Y estén lo más tranquilos posible Aquí están efectuando la muda Ahí podemos observar cómo se encuentran los pájaros Traen un buen lipocromo Lo que voy viendo Aunque caiga poco Hay algunos pajaritos en condiciones De buena calidad Y nada, esto Así tenemos el aviario Y ya hoy vamos a proceder A destetar Los últimos que están allí al fondo Que son nueve pajaritos que hay En cuatro parejas Una que tiene cuatro Una de dos Otra pareja con dos Y una pareja con cuatro Son Los nueve pajaritos que me quedan Que ya hoy los voy a dar A destetar del padre Los tengo puestos con el padre Para que los terminara de De criar Y nada, hoy ha llegado el día De que ya se busque la vida por sí solo Ya hoy, como se suele decir Puedo dar por terminada la temporada de cría Ya que terminamos con De destetar los últimos que hay Y ya los padres Los pondremos Junto con los demás Masos reproductores Para que muden Vamos a ver cómo están Y Estos pajaritos Y vamos a hacer un vistazo Esto como ya sabemos Ahí tenemos, ¿ves? Ahí tenemos El padre al fondo Y el Un 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 padrito ya Que tiene 35 días Este está Con el padre Aquí tenemos Otros dos Con Con el macho también Esto como he dicho Pues Los vamos a pasar Al destete Ahí tenemos Otros dos Otros dos El padre Y la madre Ella quiere hacer nido Pero eso no va No va a llegar A ningún A ninguna parte Esto Vamos a coger Voy a quitar el nido Y ya estos pajaritos Pasan también Ese pajarito es guapo Mira Ese pajarito Ahí hay dos pajaritos De cara de gollia Son muy pequeñitos Pero Mira Esos pajaritos Tienen 35 días Ahí Mira Eh A veces Un poco También sacamos calidad Eh Los pajaros hay que tenerlo en cuenta Mira Me gusta Y aquí Pues tenemos Otro masco Con Cuatro Pajaritos Esto está muy bonito también Hay un nevado Dos nevados Y todo intenso Mira Esto es un masa Esto es un paro Podemos verlo Podemos verlo Y aquí ya los ponemos Otros palillos Tenemos otros Y nada Esto Es la situación que tenemos Ahora voy a preparar Eh La nueva pasta que dije Que iba a buscar una pasta nueva Diferente a la que tengo Y voy a preparar medio kilito Para ponérsela A por personal En un comederito Voy a poner un comedero De estos de capilla Aquí cerrado Aquí al lado En cada hueco Voy a poner un par de comederos Por cada jaula Y rellenaré Todas Todas Las líneas Con Dos comederos Por De pasta O Por jaula De 60 Vamos a dar paso Y vamos viendo Que No voy a mostrar marca ninguna Voy a enseñar la pasta Voy a hablar de ella Pero no voy a mostrar Ninguna marca Ya que sabemos que yo No hago publicidad de marca Solamente Muestro Los productos Ya que cada uno Pues investigue Y Haga lo mismo que hago yo Preguntar Y Investigar Pero yo no muestro ninguna marca Vamos a ver Vamos a pasar A preparar Medio kilo de pasta Bueno Como es natural Lo principal Para Lleva a cabo El pezaje Una báscula Yo ya Para Quitar tiempo De en medio Y a cortar vídeo Ya he preparado El La pasta Ahí tenemos La pasta Pasta es blanca Ahí podemos verla Pasta no trae nada Pasta blanca Mórbida Parece Parece que Es bastante aceptable Según he hablado con compañeros Es bastante aceptable Es buena Una pasta blanca cualquiera Que cada uno encuentre en el mercado Yo he optado por esta Que no voy a enseñaros Que marca es ¿Vale? Espero que nadie se moleste Al ver el vídeo Pero esto es así Ahí está Medio kilo de pasta A la medio kilo de pasta Complemento que he añadido Es Fonio Pavi Una semilla que según dicen Es Ileído Es Anticocidio No quiere decir que Con Autilizar El Fonio Pavi Y los pájaros no tengan cocidio Es Para Prevenir Que nuestros pájaros Le Tengan cocidio Semilla de Shia Muy buenos Para la muda Por sus Aceites esenciales Y el Omega 3 Estos Yo le agrego 50 gramos Al 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 medio kilo Que ya lo he añadido Ya lo he añadido Ya lo he añadido El 50 gramos también De Fonio Pavi Aquí 2 gramos y medio Para medio kilo Esto es Multivitamínicos con aminoácidos Muy bueno para la La temporada de cría Y ahora Voy a probar Esto Voy a mostrarlo El Teco Según dicen Es un También natural Esto parece ser que Esto huele a ajo Esto le he echado 5 gramos 7 gramos y medio Al medio kilo Esto según las indicaciones Son de 15 a 20 gramos Al kilo de pasta Y Voy a probarlo Esto también Es un Antidiarreico Anticocidio Para Prevenir Ciertas enfermedades Y problemas Que tenemos En Nuestros aviarios Durante la temporada Yo voy a probarlo No es malo Porque es natural Lo que veis Es lo que he añadido Aquí al kilo de pasta Blanca Basta 50 gramos de foneopadis 50 gramos de ciemelilla de silla 7 gramos y medio 7 cox Esto Nunca lo he utilizado He visto Vídeos hablando sobre el tema Voy a probarlo Por probar Es un Es un producto natural No es Nada artificial No es un antibiótico Ni un medicamento Es natural Huele Como he dicho anteriormente A ajo Y la mezcla de anti De aminoácidos Esenciales Y Y de vitaminas Eso es lo que va a llevar La pasta Punto Imprescindible Una báscula De precisión Para medir Para pesar El pigmento Y para pesar Así En pequeñas cantidades Lo que son Las vitaminas Ponemos Y El carofil Ahí tenemos Carofil Solamente Es lo que yo Es lo que yo pongo A la pimenta No mezclo ninguna Solamente Utilizo carofil Al medio kilo Le he añadido Le he añadido Son 5 gramos Pero como he estudiado 50 gramos De semillas Más 50 gramos De la otra semilla Son 600 gramos De alimentos 600 gramos Le he añadido 6 gramos De carofil Carofil rojo De semillas De semillas Y eso Ahora se los voy a poner Los pajarillos Y vamos a ver Que tal comen Esta pasta Como Vamos a dar paso A ordenar Los comederos Y ahora Continuamos viendo Bueno Pues ya una vez Repartido la pasta Voy a preparar Otro poquillo más Que me ha faltado Y así vamos a ver La textura De la pasta Mira Pasta blanca Voy a preparar 200 gramos A ver Ahí va 205 200 gramos Ahí va 205 A ver 200 gramos De pasto A esto Pues ya le voy a Añadir Lo mismo Pero la En los porcentajes Que necesita Para 200 gramos Del promotor 43 Añadiré Un gramo y medio Con el teco Añadiré 2 gramos Del foine paddy Añadiré 20 gramos De la Si otro 20 gramos Y 2 gramos De pigmentante Del caro fin Pues nada Mira Esta pasta Que vemos aquí Según el fabricante Aconseja Añadirle Aminoácidos Potenciarle un poco más A los aminoácidos Por eso yo Le agrego El promotor 43 Cada uno pueda Añadirle Los aminoácidos De la marca Que quiera Yo he adoptado Porque Es el que se usa Durante varios Varios años Y Veo una Buena marca Y es el que Añado Y esta Pasta Pues Según Las indicaciones Es una pasta Ideal Para la fase De muda No produce Doré Es un producto De panadería Como todos los fabricantes Que dicen Que la pasta De su marca Estaba Fabricada Con productos De panadería Y Y poco más Según Dice En la etiqueta Materia prima Hay productos De animales Terrestres Y sus productos Derivados Productos Lácteos Y productos Derivados Derivados Minerales Y productos Derivados De los minerales Aditivos Conservantes Y antioxidantes Aditivos Orgánicos Aromatizantes Y Ya los demás O Esto no trae Semillas No traes Ni nada Solamente Pasta Blanca Es como la anterior y voy a volver a ponerla y ya damos un repasito a como están los pajarillos. Bueno, pues ya está todo repartido, ahí va, así queda ahora mismo, como ya os salió en otros vídeos, la pasta con lo que hemos preparado, un pastero que le pongo yo con pasta, brócoli, semillas germinadas y el colorante, y un comedero con gris cálcico. Por si alguno se lo pregunta, que no he añadido protectores hepáticos, porque yo a la pasta no se lo estoy poniendo, se lo estoy poniendo en el agua, desde hace tiempo, uso calcicolina mezclada con esencias, esencias de ajo, de eucalipto, de yuca, esto se lo pongo dos veces en semana, lo pongo los miércoles y los jueves, toda la semana, dos veces, dos días a la semana, y los cinco días restantes de la semana, pues lo que añado en el agua es un acidificante, acidificante pues de la marca que cada uno acostumbra a utilizar, que por eso no he añadido el protector hepático en la pasta, se lo añado en el agua. Y nada, ahora voy a dar paso a destetar a los pajaritos, los vamos a coger y le vamos a poner las anillas de plástico, de cada uno los colores para identificar las familias que proceden, y punto. Ya terminamos de la temporada de cría y ya terminamos con el destete de los últimos prisiones. Y nada, como vemos, esto es lo que hay, y aquí acabamos el vídeo de hoy. Espero que os guste, que sea de ayuda, y como digo en todos mis vídeos al despedirme, muchas gracias por seguir visualizando los vídeos, haciendo vuestros comentarios oportunos en relación al contenido del vídeo, y suscribirse, que es totalmente gratuito, importante para el canal, el canal aumenta por cada semana, gracias a vuestras suscripciones. Esto es totalmente gratuito, así que no tenéis problemas por suscribirse. Suscribirse, darle like, y activa la campanita, para no perderte ninguno de los vídeos. Y nada, amigos y compañeros del canal, muchas gracias por seguir visualizando los vídeos, y hasta un nuevo vídeo. ¡Gracias!